Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a resolver este problema por fracciones parciales. Si analizamos esta función, nos damos cuenta que es muy difícil hacerlo por otros métodos y este método es más sencillo para solo este tipo de funciones. Bueno, este método consiste en, primero, hay que analizar si el numerador es de mayor exponente que el denominador, o sea, es una división simple, pero en este caso es de menor, así que... Y el siguiente es factorizar el numerador, el denominador que digo. Bueno, como es de menor exponente el numerador que el denominador, pues no... O, sigamos en el siguiente paso que es factorizar. Esto se puede factorizar simplemente. Bueno, vamos a sacar... Termino en común, sacamos y factorizamos este trinomio. Lo que te quedaría... X por X es cuadrado. Vamos a buscar otro número. Que sumado a este de... X y que multiplicado a este de menos 2. X menos 1. X por X, X cuadrado, más 2X, menos 1 sería X. 2 por 1 sería menos 2. Bueno, continuamos ya teniendo esto. Entonces, vamos a hacer el método. El método consiste en encontrar constantes, que puede ser A, sobre un término lineal, que puede ser X más B, sobre X más 2, más C, sobre X menos 1. Ahí aplicamos el método de integración por fracciones parciales. Dice que cuando tenemos términos lineales, está dado por esta expresión, que es A más B más C. Bueno, ahora vamos... Es diferencial de X, acá me falta diferencial de X. Bueno, lo siguiente que queda es... Multiplicarlo por toda esta expresión. Que te quedaría... Encontramos... Nuestro objetivo es encontrar estas constantes. Entonces, se puede ir esta integral con esta... Diferencial... Con esta diferencial. Y... Si nos damos cuenta, esto es lo mismo que esto. Así que... Esto se puede ir con esto. Y es donde te quedaría esto. Bueno, entonces tenemos que... X cuadrada menos 3X menos 1 es igual... Esto por A, se quedaría... A por X más 2, por X menos 1. Entonces... Recordamos... Cuando estamos multiplicando, se puede... Hacer la unidad con... Entonces... Más B... Por X... Por X... Por X menos 1. Y por último... Más C... Por X... Por X... Por X... Por X... Más 2. Bueno, ahí encontramos nuestra expresión general. Ahora... Ahora es... Encontrar... Estas variables. Hay dos tipos... Hay dos métodos... Este... Para encontrar... Una es de igualación... Y otra es por sustitución. O sea... Por... Darle valores a X... Y acá nos encontramos que... 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 X puede tomar cualquier... Valor... De los números... Todos los números reales. Así que... Analizamos... Digamos... Que... Debemos... Encontrar un número... Que haga... Digamos... A dos... Variables... Cero... Para... Tener solo una variable... Y encontrar... Su... Su... Su valor... Por ejemplo... Si damos... Para X igual a cero... Esto se vuelve cero... Y esto se vuelve cero... Así que nomás... Nos... Nos quedamos con una variable... Entonces... Para... X... Igual a cero... Cero al cuadrado... Es cero... Estos... Por cero... Es cero... Entonces... Te queda... Menos uno... Igual... B... Por cero... Cero... Todo esto se convierte en cero... C por cero... Cero... Todo esto se convierte en cero... Entonces... Cero... Más dos... Dos... Cero... Menos uno... Uno... Menos uno... Dos... Por menos uno... Menos dos... Entonces... Se convierte en menos dos... A... Y... A... Es igual a... Un... Medio... Ahora... Vamos a encontrar los siguientes números... Si damos... Decimos que para X sea igual a menos dos... Esta se cancela... Y esta se cancela... Y entonces... Encontramos el valor de B... Para... X... Igual a menos dos... Entonces... Menos dos al cuadrado sería... Cuatro... Tres... Por dos... Menos... Por menos... Más... Tres por dos... Seis... Te quedaría... Más diez... Menos uno... Te quedaría nueve... Nueve igual... Ya... Menos dos... Más dos... Cero... Cero por A... Cero... Por esto... C... Entonces te quedaría... C... Menos dos... Más dos... Cero... Todo esto se convierte en cero... Entonces te quedaría... Menos dos... Menos uno... Sería... Tres... Menos tres... Por... Menos dos... Sería... Menos... Más seis... Seis... B... Y... Nomás nos faltaría... Buscar otro... Otro... Nomás nos faltaría... Encontrar... La siguiente variable... Entonces... Acá tenemos que... B es igual a... Nueve sextos... Que también puede ser... A... Tres... Nueve... Tres... Entonces... Si damos valor de uno... Esto se cancela... Esto se cancela... Y además... Te encontrarías la última variable... Que te salga... Entonces... Para... X... Igual a uno... Uno al cuadrado de uno... Se va con este... Menos uno... Te quedaría menos tres... Entonces... Esto es cero... Esto es cero... Entonces... Menos... Uno... Más dos... Tres... Por uno... Tres... Tres... Entonces... Te quedaría que... C es igual a... Menos uno... Ok... Ya teniendo esta expresión... Vamos a... A la expresión original... Que sería esto... Entonces... La integral... De... X cuadrado... Menos tres... X... Menos uno... Diferencial de X... Sobre... X cúbico... Más X cuadrado... Menos dos X... Es igual... A la integral... De A... A... Sobre X... Es igual a... Un medio... Sobre X... Más B... Sobre X... Más 2... B... Nos arrojó... Que B... Es igual a... Tres... Medios... Sobre X... Más 2... Más C... Que es... Menos uno... Entonces... Podemos poner... Menos... Uno... Sobre... X... Menos uno... Que es el multiplicador... Diferencial de X... Aplicamos una de las propiedades... Integrales... Que esto puede ser igual a... Un medio... Diferencial de X... Sobre X... Más... 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 Ahora... Ya tenemos... Y... Nos damos cuenta... Que caemos entre... Una de las... De las... Formas de integración... Directa... Entonces... Analizamos... Si nuestra variable... Sería... X... Analizamos esto... Nuestra... Diferencial de U... Sería... Diferencial de X... Ahora... Analizamos esto... Si nuestra variable... U... Sería... X... Más 2... Nuestra DU... Sería... Diferencial de X... Si... Nuestra U... Sería... X... Nuestra DU... Sería... Diferencial de X... Porque si derivamos esto, la derivada de x es 1 por la diferencial, entonces sería el diferencial de x igual en esto. La derivada de esto sería el diferencial de x. Y si nos damos cuenta ya están completas las expresiones. Entonces ya podemos integrar por las fórmulas generales. Encontramos que esto es igual que la integral de diferencial de x sobre x es igual a logaritmo natural de la variable más 3 medios. Todos caen en logaritmo natural de x más 2 menos logaritmo natural de x menos 1 más una constante de iteración. Y este sería el resultado. Gracias. Gracias.